y saber cómo se llama este sector aquí la situación suya la situación mía que tengo tres niños y mira cómo está eso lleno de agua los vecinos yo lo llamo para que arreglen eso y ellos no hacen caso de agua contaminada agua del baño de baño toda esa agua que usted vio eso de baño y hay cuatro niños hay dos internos ya pero pero estamos viendo que la casa están pegados una la otra esto es la cuaca la cuaca la cuaca verdad entonces cuando hicieron el parque lineal hay que estar todo eso está desembocando aquí todo eso todo eso si la cuaca de todas las casas que están ahí esa esa y aquellas dos dos más que hay por ahí el ingeniero que estaba a cargo de la obra aquí en el parque lineal rito piensa usted que no hizo un buen trabajo para él no 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 hizo ningún trabajo aquí no hice ningún trabajo bueno ninguno ningún ningún trabajo porque de esta casa iban para hacerla y no le hicieron tampoco y iban un arreglo aquella casa tampoco no le hicieron tampoco no dice usted que hay un niño interno ya la niña de ella tuvieron que llevarse a la situación que vaya a ver que vayan a hacer con nosotros a ver eso todo no hay una niña también que para santiago la van a llevar mañana que le picó el mosquito ahí está malísimo porque vemos que esta agua supuestamente llama el dengue también me dicen que hay dos niños internos respecto a lo que es la contaminación del agua negra ahí sí sí háganle un llamado a cora vela para que vengan a arreglar eso que hay tres niños internos y hay una clave para santiago mañana donde nos encontramos la dirección la dirección la avenida peralta michel por el cuartel por aquí adelante de la de la del club 5 de marzo y la ferretería nueva que pusieron aquí en la avenida